Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima fue una mística cristiana terciaria dominica canonizada por el Papa Clemente X en 1671. Entre los santos nacidos en América, Santa Rosa de Lima fue la primera en recibir el reconocimiento canónico de la Iglesia Católica. 30 de agosto se celebra a Santa Rosa de Lima en el Perú y otros países. Patrona de Perú, América y las Filipinas, la primera santa de América solía decir, cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús Isabel Flores de Oliva nació en Lima, Perú, el 20 de abril de 1586 y fue bautizada el 25 de mayo de ese mismo año. Aunque su nombre verdadero era Isabel, en honor a su abuela materna, una india que servía a la familia la llamaba Rosa, debido a que la niña tenía una extraordinaria belleza. Solamente sus parientes se dirigían a ella con ese nombre. A suavirá de sus manos y la finura de sus dedos. Inmediatamente la joven se talló las manos con barro. Santa Rosa de Lima luchó para arrancar el amor propio y la vanidad de su corazón. Realizaba intensos ayunos y pasaba las noches en vela haciendo oración. Se mortificaba con una cinta de plata alrededor de su cabeza, cuyo interior estaba lleno de puntas, para compartir los sufrimientos de Cristo con la corona de espinas. Santa Rosa salía de su ermita para ir a la iglesia de la Virgen del Rosario y para atender a los enfermos y esclavos. En estas labores era acompañada por San Martín de Porres. Ambos santos fueron amigos y los enfermos acudían a ellos para buscar la sanación. Su amor a Dios era tan ardiente que su tono de voz cambiaba y su rostro se encendía cuando hablaba de él, lo que reflejaba el sentimiento que embargaba su alma. Lo mismo sucedía al estar en presencia del Santísimo Sacramento y cuando comulgaba. Documentos históricos entre los que se pueden apreciar imágenes de pinturas, manuscritos y documentos. Entre los que destaca el decreto de canonización de la Santa, la imagen del manuscrito holográfico de la escala espiritual de Santa Rosa de Santa María de Lima, así como el cuadro de Laureano Dávila, de la escuela quiteña Santa Rosa ante los inquisidores, del siglo XVII, el cual se conserva en el monasterio de Santa Rosa, Santiago de Chile. También, se pueden apreciar lecturas, escritos y dibujos de nuestra santa. Entre los temas que se exponen cabe resaltar. Santa Rosa, sustento de su familia. El trabajo y la caridad. Costurera, cocinera y enfermera, resalta las habilidades manuales de Rosa y su diligencia y preocupación permanente por las necesidades de sus padres, hermanos menores y menesterosos. También se presenta la vida ascética de Rosa, la cual consistió en una pasión total por Cristo. Esta vida llena de amor fue destacada por el cardenal Joseph Ratzinger en el Santuario de Santa Rosa de Lima en 1986, donde afirmó que Rosa fue una gran maestra de la vida espiritual, siempre inflamada por las llamas de fuego que provienen de Cristo. Santa Rosa de Lima murió el 24 de agosto de 1617 a los 31 años. Durante su entierro, toda la ciudad se despidió de ella. Entre los asistentes se encontraban altas autoridades eclesiásticas, políticas y el virrey punto fue sepultada en el claustro del convento de los dominicos y en 1619 en la capilla Santa Catalina de Siena. Su caneo se encuentra en la iglesia de Santo Domingo junto a los caneos de San Martín de Porres y San Juan Macías. Su caneo se encuentra en la iglesia de Santo Domingo junto a los canales de Cristo.